Gracias. La violencia psicológica se sabe ya que deja más huellas prácticamente irreparables que la física. ¿Por qué has permitido todo esto? Y aparte, no me terminas de responder lo que te pregunté. ¿Por qué darle la idea a tu marido de que pues venda su cuerpo, su sexo a otra persona para sacar dinero? Nunca fue llegar al sexo. Nunca fue llegar al límite de acuéstate con ella. Simplemente enamorala, meten ideas que quieres tener una relación con ella, vele sacando provecho. La señora ya es grande. Siempre he tenido ansiedad de querer tener pareja. Al parecer creo que hace cinco años. ¿Qué edad tiene ella? ¿Cuarenta y seis? ¿Y tú? Treinta y seis. Ok. Entonces hace unos años ella se divorció. Ajá. ¿Su forma de actuar? Mal, triste, mal. ¿Qué es? No creo que por la situación que eso va a llegar. Pero ¿qué fue lo que te enojo? Que no te lo haya avisado, que no te lo haya confiado o que te excluyera de pues las escrituras, por ejemplo, que no están, ni siquiera en nombre de yo hubiera, están en nombre del hermano. Más que nada me notó el que nunca me avisó, que había comprado el departamento y resulta que lo pone a nombre de su hermano, me dice que ya sabes que estamos casados por mismo, acumulados. ¿Y qué te parece si vamos el 50%? Yo creo que no quiero más nada. Sí, pero también para tener el 50%, honestamente deberías de poner el 50%, ¿o no? O sea, tú aportar el 50% para que después, una vez que pase el tiempo, creo yo que es lo justo, Irma, no lo sé. Hay que aceptar al hijo de Maggie, mira, hay que apesar algo, Tío. Aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada y si ella la acepta, adelante. A ver, Gabriela, Gabriela, por favor. A ver, Gabriela, Gabriela, por favor. No, a ver, Gabriela, pasa cuenta que estás en la feria, ¿no? Estás en la feria, los dardos, los globos, los muñecos, o sea que quien rompa más globitos, se lleva el muñeco. Sí, claro, así debe de ser. El muñeco lo vale. ¿Qué más quiere? A ver, ¿qué más quiere, Lucio? El muñeco lo vale.